Desde hoy se jugará la segunda fecha de la Liga y en el estadio Atanasio Girardot se abrirá la jornada con el partido Medellín Patriotas. El equipo que dirige Hernán Darío Gómez perdió su primer partido por Liga en Barranquilla. Medellín buscará su primer triunfo en la Liga ante el conjunto boyacense. El rojo ya jugó en el Atanasio este año pero lo hizo por Copa ante el Junior de Barranquilla. El juego entre Medellín y Patriotas comenzará a las 8 de la noche. Sabemos que es un equipo que siempre se arma y planifica hacer una gran campaña, tiene muy buenos jugadores. Mañana el turno será para Envigado que jugará a las 5 y media de la tarde en el parque estadio ante el Deportivo Pasto. El equipo naranja cayó en la primera jornada ante Millonarios. El domingo debutará Río Negro Águilas en esta temporada. El conjunto dorado viajó al Valle del Cauca para jugar ante el campeón América de Cali. El partido entre Equidad y Atlético Nacional se jugaría el próximo lunes en la tarde en el estadio del municipio de Zipaquirá. Conocemos la importancia de que todo vuelva a ser como antes. Boston Medical Group. Siempre firmes. Siempre. BostonMedica.la